11.25 de la mañana desde Valera, Estado Trujillo, a la altura de lo que es el sector La Plaza de las Banderas, la Alternativa Democrática salió nuevamente a las calles, a lo que es la marcha de la libertad y en la defensa de la Constitución. Aquí ya toman la batuta el día de hoy, el movimiento de estudiantes del municipio de Valera van a llegar hasta lo que es la defensoría del pueblo. Podemos observar cómo se encuentra el ánimo en estos momentos en La Plaza de las Banderas. Porque esta lucha no es solamente en la calle, la lucha también es de oración, es de llenarnos de fuerza, es de llenarnos de fe, para poder así afrontar todos los problemas que tiene nuestra nación. Para analítica.com desde Valera, Estado Trujillo, el reportó Mayra Linares.